hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les quiero hablar de una distribución basada en debian una distro de origen alemán que bueno me ha parecido muy interesante traerla sobre todo para aquellas personas que siempre han querido usar debian o que quieren usar debian pero de alguna manera no le no les agrada la parte de la configuración o quizá le tienen un poco de temor no porque bueno es una distribución debian es una distribución que viene lista para usar pero hay que hacer algunos retoques bueno hay que hacer algunas configuraciones adicionales digamos para tenerla al 100% funcional no aunque bueno quizá esta palabra pueda chocarle a los más puristas de debian pero me refiero a que bueno quizá hay algunos elementos como códex drivers etcétera que bueno hay que hacerlo manual lo que hay que instalar ciertas cosas manual y bueno por eso les traigo está está distro q4 o es que en su página web aquí está podemos obtener más información es una página bastante sencilla sin ningún tipo de pretensiones mayores vamos a decirlo así es todo bastante sencillito la última versión que han lanzado es la 5.2 llamada aquarius aquí está salió el 8 de julio de este año y bueno por supuesto basada en la última versión estable de debian que es bookworm o la versión 12 y bueno aquí está no como podemos leer acá es una distribución rápida amigable ok orientada a el escritorio más que todo y bueno viene con un conjunto de utilitarios para podernos ayudar a configurar nuestro sistema de una manera muy sencillo que la primera vez que lo instalan ok acá tengo el escritorio de hecho es el la distro que estoy usando actualmente bueno yo tengo la versión anterior que está basada en debian 11 por varias razones no realmente bueno es una cuestión personal pero y más que todo por un tema me dio problemas con la verdad estoy hablando de la última versión acuarios la 5.2 me dio problemas con el driver de envidia pero bueno supongo que esto se debe a que mi gpu es más antigua que matusalén entonces bueno pudo haber sido por eso tuve que irme a esta versión anterior la 4.2 que es gemini 4.12 perdón 4.12 y bueno tuve que hacer la instalación del driver a través de los repositorios de debian bueno tuve que configurar los repositorios en el archivo sources punto list y bueno una vez que los configure ya entonces hice la instalación y todo bien qué pasa que q4 es trae un un asistente de instalación cuando terminan de hacer la instalación de la distro y hace el primer boteo les va a salir un asistente que les si tienen una tarjeta envidia les va a salir un asistente que les va a preguntar si quieren hacer la instalación del driver privativo bueno yo seguí este procedimiento en el caso repito de la última versión que intenté instalar la última versión nada no funcionó que no funcionó tuve que bueno como ya les dije irme para una versión anterior y hacer el procedimiento manual si pues manual este pero esta distribución les ofrece esa comodidad que en el primer boteo les pregunta si quieren hacer la instalación del driver privativo ok he visto en diferentes foros que todo ha funcionado ha funcionado bien funciona bien sobre todo como de los recientes de esta gpu bueno funciona bien que no hay ningún problema pero bueno ya saben que todo depende de la combinación de hardware que tengamos en nuestro equipo no a todos les va a funcionar todo siempre va a haber excepciones aparte de aparte del asistente para la instalación del driver también en q4 es se le ofrece un asistente al usuario para descargar e instalar los códecs privativos también eso también ayuda muchísimo sobre todo para los que trabajan con multimedia creación de contenido o los que se quieren ir por el apartado de videojuegos y todo esto bueno esto también es importante no que podamos hacerlo de una manera sencilla entonces que tenemos acá bueno tenemos un debian vea debian de hecho ni siquiera está aquí en la ventana de información del sistema no vemos el logo de q4 o es de hecho no se ve casi en ningún lado esto es prácticamente un debian muy muy poquito se han metido muy poquito la mano en cuanto a digamos personalización a meterle qué sé yo temas y cosas de estas no lo la verdad me gustó mucho eso me gustó mucho que es una distro basada en debian pero se siente debian puro la verdad sientes debian puro yo he estado usando debian por un largo tiempo y bueno sí major es una es un una herramienta para generar imágenes ok imágenes para dispositivos usb de instalación para configurar memorias usb para instalar sistemas operativos que aquí podemos seleccionar el sistema la imagen bueno el el dispositivo que vamos a usar y ya está ok una herramienta bastante sencilla pero muy útil vamos a ver qué otra cosita por acá bueno qué no sé si lo creo que lo pueden buscar desde acá para que ustedes lo vean aquí está me sale también esta pantalla de bienvenida ves como ven aquí pueden instalar los codecs privados de manera muy sencilla pueden instalar aplicaciones que bueno esto también lo pueden hacer desde desde discover discover ya viene perfectamente integrado y configurado así que bueno súper súper bien establecer inicio de sesión automático también a veces esto una cosa tan sencilla puede resultar un dolor de cabeza para el que no sepa ubicarlo ok en plasma es sencillo pero el que no lo sepa ubicar bueno pues aquí se ahorra también estar buscando todo eso tenemos el texto profiler que aquí bueno como lo dice el texto instalar y configurar automáticamente un conjunto de aplicaciones y herramientas adicionales todo con un solo clic se le permitirá seleccionar entre diferentes perfiles de escritorio o sea para que ustedes lo vean aquí está la herramienta bueno simplemente pueden escoger durante la instalación pueden escoger entre un perfil full que les va a traer un navegador suite ofimática aplicaciones recomendadas etcétera etcétera puede escoger el perfil básico que simplemente va a tener el escritorio con bueno un conjunto de utilidades básicas herramientas del sistema y librerías más nada y bueno hay uno acá un tercero que hice es como en la versión más mínima el minimal desktop bueno aquí vas a ser prácticamente libre de construir todo o configurar todo a tu gusto la versión full sería la más recomendada para la mayoría de usuarios porque bueno y tampoco es que trae demasiadas aplicaciones ok ya está bien bien comedido el basic bueno para alguien que quiera algo un poquito más vanila como como dicen un poquito más limpio y bueno y pueden empezar ahí a meterle las aplicaciones a gusto ok entonces bueno nada no me voy a alargar mucho más esto es q4 o es les recuerdo una distribución basada en debian y que nos facilita mucho la vida para y sobre todo aquellas personas que se quieren iniciar con debian esto me parece una excelente opción que déjenme en los comentarios cualquier inquietud o si ya la han usado que les parece o si no la conocían lo que sea si no se han suscrito al canal lo invito a que lo hagan y bueno nada me estarán viendo en una próxima oportunidad hasta pronto chao